Advertencia, el siguiente video no incluye spoilers específicos ni escenas de naturaleza violenta, pero para mostrar todas las mecánicas es necesario usar el primer juicio, lo que puede revelar detalles menores de la trama accidentalmente. Así que, eres un oso de peluche algo pervertido con garras afiladas y una tendencia a hacer juegos de palabras con oso, y te la pasas todo el tiempo con un grupo de estudiantes con problemas emocionales. Juraría que te conozco de otro lado. Este es el origen de las especies, y hoy nos encontramos con el fastidioso y algo bochornoso objetivo de terminar nuestro hermoso discurso con gracioso vocabulario terminado en oso. No es honroso y mucho menos suntuoso, pero al ser malicioso lo encuentro... ¿saboroso? A que le den. No sé cómo Monokumo es capaz de hacerlo. Este es el origen de las especies, y hoy veremos Danganronpa, Academia de la Esperanza y los Estudiantes de la Desesperación. Y no hay más chistes de oso. Spike es una compañía que principalmente se conocía en Japón por publicar juegos extranjeros como Bioshock o Metro, y en el resto del mundo por ser los desarrolladores de los juegos de Dragon Ball. Pero a todos les llega su hora, y fue bajo la forma de Danganronpa. Una propiedad original inspirada en cintas como Sabu y un juego de ladrínicas conocido como Bill Breed. Danganronpa inició su gestación como una simple novela visual de misterio, pero la compañía consideró que el género ya no era tan popular, y modificó sus mecánicas para crear una aventura de texto muy diferente. El juego fue un éxito, y se convirtió en uno de los más importantes en la recta final del PSP. En su natal Japón se llevó también a dispositivos Android, iOS e incluso la Vita. Pero solo esta última versión salió al resto del mundo, bajo el nombre de Danganronpa, Trigger Happy Habock. Siendo Danganronpa una combinación de las palabras japonesas para bala y refutar, mientras que su subtítulo significaría algo así como un caos de gatillo feliz. Y si se pregunta por qué el título del video es diferente y dice PSP, pues sencillo. Esta es una reseña en base al lanzamiento original con un parche no oficial que lo traduce al inglés. Es más sencillo grabar así. Además, solo he visto tres Vitas en mi vida. Estoy convencido de que están en vía de extinción. Makoto Naegi es un estudiante común y corriente, que está increíblemente consciente lo normal que es. Al menos eso es lo que cree él, porque en los ojos de la academia Kibou Gamine, él es el máximo sortudo que hay. Verán, dicha academia se enfoca en enseñar solo a los máximos exponentes de cada área. Para entrar tienes que ser el mejor en algo, el mejor jugador de béisbol, la mejor apostadora, el más grande otaku y así consecutivamente. Si bien Makoto no tiene ningún talento en particular, ganó una lotería para entrar al instituto, obteniendo el título del mejor estudiante sortudo. Sin embargo, su estadía en ella le hará pensar que su suerte es completamente opuesta. El primer día, Makoto súbitamente pierde el conocimiento, y cuando despierta se encuentra no solo con sus otros 14 compañeros que misteriosamente sufrieron lo mismo, sino con una academia completamente remodelada. Todas las puertas y ventanas están completamente selladas, hay cámaras y armas en casi todos los cuartos, y la salida principal ahora parece una caja fuerte. Sin la menor idea de qué está pasando, los estudiantes se congregan en el gimnasio tras subir un anuncio, y allí se encuentran con esto. El curioso oso se presenta como Monokuma, y dice ser el director del colegio. Ante la confusión de todos, Monokuma explica que están encerrados de por vida en la academia, y deben acatar sus normas para poder llevar una vida tranquila. La única manera de salir es graduándose, y todo estudiante que desee graduarse tendrá que asesinar a otro sin ser identificado por sus compañeros. En el caso de un asesinato, todos los estudiantes serán congregados en una corte, donde debatirán hasta decidir quién es el culpable. Si escogen correctamente, el criminal será ejecutado, pero si no, saldrá libre y todos los demás estudiantes se enfrentarán a su muerte. Aun ante la incredulidad de la situación, ciertas demostraciones de fuerza de Monokuma les deja claro lo real de su situación, y la idea de tomar una vida ajena, lo que antes sonaba como un concepto alienígena, se volverá parte de su vida diaria, gracias a los incentivos y amenazas de su peculiar director. Entre asesinatos y misterios, se jugará una pelea entre la esperanza que el potencial de los estudiantes representa, y la desesperación que Monokuma quiere sembrar en ellos. Con 16 personajes principales, tratar de hablar de todos sería una tarea enorme. Nuestro protagonista naegi es como mencioné antes un tipo normal, pero más que eso es una persona agradable, sin importar la situación no considera la opción del asesinato, y tampoco duda de sus compañeros, a los que considera genuinamente amigos. Si bien sus habilidades deductivas no son las mejores de todo el elenco, su actitud ante la vida es algo que mantiene siempre los engranajes de la historia de movimiento. El otro personaje que no encaja de manera tan clara en los parámetros del juego es Kyoko Kirigiri, una joven de nervios de acero y pocas emociones que tiene una habilidad innata para resolver misterios. El don que la hizo merecer su cupo en la academia es desconocido, e igualmente todos sus comportamientos están envueltos en misterio, pero si bien su actitud mantiene a la mayoría de las personas alejadas, sus habilidades la hacen la más grande aliada de naegi. El resto de estudiantes se definen por su talento, ya sean el mejor líder de motociclistas o mejor programadora, todos esencialmente toman el estereotipo clave relacionado con esa habilidad y lo apropian como la base de su personaje. En otras condiciones y bajo otra ejecución sería motivo de rabia, pero en Danganronpa es perfecto, son arquetipos elevados al máximo nivel, el heredero no es cualquier heredero, es el heredero de la más grande familia del mundo y que esencialmente controla todo, el mejor jugador de béisbol llegó a ese punto sin alguna vez entrenar, y la mejor luchadora para ese personaje Street Fighter. Esas personalidades exageradas sirven para generarse una idea clara de quién es quién rápidamente, mientras que los encuentros personales que el jugador escoja le dan una capa nueva de profundidad y empatía, cosa esencial porque en Danganronpa el tiempo es breve, no sabes cuándo se puede realizar un asesinato y perder un personaje para siempre, si no tuvieran esa naturaleza exagerada la pérdida no se sentiría tanto, y créeme, la llegarás a sentir. El último a mencionar es Monokuma, el oso sociópata de control remoto que encerró a todos y es manejado por la mente maestra detrás del experimento. Monokuma está loco, pero loco de una manera muy específica, actúa siempre como un inocente y responsable director, y lo es, mientras se sigan las reglas, rompelas y la dira del peluche puede llegar a ser letal. Ese cruce entre los extraños sentidos de honor con las normas y su demencial naturaleza asesina lo hace interesante como enemigo, y si no fuera porque cada vez que abres la boca sabes que alguien está más cerca de morir, sería incluso un personaje al cual tomarle cariño. Danganronpa está dividido en cuatro escenarios principales. Las escenas de texto que se apegan al formato de novela visual y tienen interacción muy limitada, pero avanzan la trama y son el contenido básico de la experiencia. El tiempo libre se refiere a la vida diaria de Neige en la academia, es en esta parte que puedes explorar, desde el área de residencia con locaciones como lavandería y el sauna o el instituto con sus salones y laboratorios. Neige se puede mover libremente en los pasillos, pero en los cuartos entra en modo de exploración, que le permite investigar los diferentes objetos e interactuar con los personajes. A veces incluso encontrarás secretos en la forma de monedas Monokuma, que puedes usar en la máquina de regalos para obtener objetos. Salir con otro estudiante gasta tiempo, solo puedes hacerlo dos veces por día. Al pasar el rato con otro personaje tu vínculo se fortalece y puede crecer aún más si les das un regalo que le guste. Estas interacciones no solo revelan más del elenco y se vuelven la base de tu conexión sentimental con ellos, sino que te otorga habilidades que se usan en la última fase del juego. El periodo de investigación sucede inmediatamente después de que ocurre un asesinato, y depende de la habilidad de Neige de investigar los objetos para encontrar todas las pistas posibles que le acercen a descubrir la verdad. Aunque la narrativa invita a la urgencia y la atención, el juego está diseñado para que descubras todo en el orden que necesitas y puedas continuar la historia. La fase final es el juicio de clase. Tras recopilar todas tus pistas los estudiantes entran a la corte, donde cambian drásticamente las mecánicas del juego. Antes de iniciar puedes revisar tus evidencias y equipar habilidades que te harán ventajas en las múltiples secciones del juicio. Todo juicio tiene varias partes, que caen en tres categorías principales. En el debate los estudiantes exponen sus opiniones y puedes usar tu evidencia para refutar sus argumentos y avanzar. Por ejemplo, si alguien declara que el asesino usó un hacha pero tienes evidencia y cruzó un cepillo, puedes disparar a su frase y hacerle caer en cuenta de la contradicción. Cuando alguien no quiere aceptar tu opinión, entras en batalla y convierte el juego en uno de ritmo. Tienes que seguir los indicadores y alternar entre los botones de apuntar, disparar y recargar para acabar con las quejas de tu rival. Por último está la epifanía, donde disparas a las letras en la pantalla para completar una palabra relevante al caso. Adicionalmente en ocasiones te pedirán presentar evidencia en específico o responder una pregunta. El cambio de mecánicas en este punto es fascinante porque coge la actitud pasiva de la vida diaria y la rompe completamente, convirtiéndolo en una serie de argumentos frenéticos donde la vida de todos está en juego. Es un choque brutal pero que refleja claramente el cambio de tono y le da mucha emoción a los juicios. Aunque innegablemente el tiempo que te dan es exagerado, y perder no es fácil, pero la sensación que generan es más que suficiente. La mayoría de casos se cierran creando una secuencia lógica del asesinato, que... es de lo que menos me gusta. Es entretenido, sí, pero a veces las miniaturas son muy ambiguas, y a comparación del resto de los elementos frenéticos resulta más un asunto de prueba y error. Eh, tranquilos, no pienso explotar demasiado la nueva categoría. Un asunto que no deja de rondarme la cabeza respecto a Danganrompa es el manejo de su protagonista, Naegi, más exactamente de su corporalidad. Verán, la exploración de la escuela se lleva a cabo con un punto de vista de cámara, nunca besa a Naegi desplazarse, y el diálogo trata de limitar la interacción del personaje, siendo un protagonista más bien silencioso. No es algo raro, Danganrompa es en última su novela visual. Esas son características normales de sus protagonistas, y la sola habilidad de moverse ya es un plus. Pero entonces llega el juicio y Naegi aparece de cuerpo completo todo el tiempo. Su voz se oye seguido, y sus comentarios tienen una otra la personalidad detrás de ello, más aún, tienen fuerza. Makoto es alguien con una actitud dominante que se vuelve el foco y fuerza principal detrás de los juicios. Los segmentos de novela visual también respaldan eso. Naegi no se ve en ellos, pero sí mantiene su actitud. Es en última la clásica división entre tipos de protagonista, o juegos como Persona y Skyrim quieren que tú seas el protagonista. Te introducen a la historia, mientras que en títulos como Mario o Sonic los héroes están definidos y su camino es independiente de sus actos. Tu rol como jugador no es definir quiénes son o cuál es su historia, sino asegurarse que lleguen a la conclusión de ella. Lo raro es que Danganronpa use los dos métodos en un solo personaje. Supongo que no todos lo notarán, pero lo encuentro muy extraño. Incluso llega a romper mi inmersión. Afortunadamente el Makoto activo me agrada más, y es el que más influencia tiene, haciendo que aún con lo inusual del asunto sea más llevadero. Danganronpa es un juego espectacular en diseño. Es un caso de una presentación impecable que respalda su entretenida historia. El manejo del ritmo en que varía entre caótico y pacífico representa fielmente la naturaleza de la historia. Y si bien es innegable que aún en mayores dificultades está diseñado para evitar la derrota, no cambia el hecho que transmite su mensaje de desesperación de una manera muy eficiente. Y más aún, entretenida. Si te gustan las novelas visuales, los juegos de misterio, las antiguas aventuras de texto o cualquier tipo de aventura con enfoque en la narrativa, y no te moleste la premisa de asesinato, Danganronpa es un título imperdible. Con una historia lo suficientemente breve para que no olvides tu itinerario, y más que suficiente contenido para seguir visitándolo. Además, ¿qué más vas a hacer con tu Vita? ¿Pasar Gravity Rush por enésima vez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!